Hola, hola Sube, subele un poquito el piano por favor Ahora si papá Estamos listos Por supuesto Para ti mi amor Milán Producciones Está presentando La diferencia musical Lo que tú tanto esperabas Somos, somos, somos Agrupación Bella Azul No temas Te va a gustar Quisiera que tú sepas la verdad Como dices Que estoy enamorada de tu amor Dímelo, dímelo Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Y las chicas Para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Fuerte Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia va y me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá Fuerte Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Ay corazón Quisiera que me digas la verdad Si aún me amas o no Para alejarme de tu vida para siempre Para alejarme de tu vida para siempre ¿Quién pudiera saber el futuro? Para no poder cometer errores Portados y el ángel Elegancia y calidad Las chelas Arriba Las chelas Arriba Arriba Como lo cantamos No te equivoques Somos bellas A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por si es mi amor Dice A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por si es mi amor Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Pero también cruza en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Y las solteras Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¿Dónde están las chicas enamoradas? Es que así es el amor Es que así es el amor Es que así es el amor Porque ya he sufrido por amor Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, quiero ver, quiero ver La pacha más alegre 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 ¿Dónde están los solteros? Y las solteritas ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Cintura mamá ¡Salud, salud! ¡Sobre L. Estudios! ¡Adiós! ¡Mi compañero Luis Ángel Maita! ¡A colores papá! ¡Ripo, rico, rico! ¡Un, dos, para bailar! ¡Un, dos, para gozar! ¡A tu pasión! ¡Bella, bella, bella azul! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No teman!